Para el caso de las orejas, voy a utilizar hilo del mismo color que tejí la cara y las manos y voy a realizar lo siguiente. Voy a hacer un anillo mágico y voy a colocar dentro de este anillo mágico 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Jalo el extremo y corto de un tamaño que me permita a mí coser la oreja. Así, nada más. No hay necesidad de que yo una el último punto con el extremo. Lo que yo quiero hacer es como si fuera un semicírculo. Estas estructuras yo las tengo que hacer doble para colocarlas en los lados de la cabecita. ¿A qué altura yo lo voy a colocar? Tengo que contar 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entre la doceava y treceava fila, empezando el conteo desde el centro, voy a colocar las orejitas aquí a los lados. Y tiene que ser a la altura del lateral del brazo, aquí en la fila número doce y trece. Y lo procedo a coser. Para el caso del cuello, lo que voy a realizar es... 14 cadenetas. Una vez que he realizado estas 14 cadenetas, voy a tejer medios puntos solamente por una fila. Pero voy a realizar lo siguiente. De estas 14 cadenetas, dejo una cadena para que me sirva para subir a la siguiente fila. Y yo no voy a coger la cadeneta de esta manera. Yo voy a empezar el tejido por la parte posterior de la cadena, donde se ve aquí... A ver... Donde se ve aquí una hebra. Acá. ¿Para qué? Para que... El tejido tenga como si tuviera cadenas, tanto en la parte inferior como superior. Miren. Por la parte posterior de la cadena hay una hebra. Solamente voy a coger esa hebra para tejer los 13 medios puntos y me dé un mejor acabado al cuello. Miren. Solamente hay una hebra por la parte posterior de la cadena. Es un poco más fastidioso. Pero el acabado que queda es mucho mejor. Así. Uno más. Les voy a enseñar por acá. Por la parte posterior. Solamente hay una hebra. Ahí está. Y así. De tal manera que me da la apariencia que hay cadenas debajo y cadenas encima. He terminado de tejer una fila con 13 medios puntos para poder hacer el borde de la camisa del muñeco. Y miren el detalle. Queda a manera de cadenas tanto por la parte inferior como por la parte superior con la técnica que yo les he indicado. También ya he cosido las orejas a la altura de la fila número 12 y 13. Con el hilo que me ha sobrado voy a aprovechar para hacer la nariz. Para esto yo voy a ubicar hacia el centro, la parte media y da fila número 13. Esta vendría a ser la mitad del muñequito. Este de aquí. Entonces yo voy a coser solamente como si estuviera hilvanando alrededor de dos medios puntos. De esta manera. Lo voy a pasar unas tres veces. Uno. Dos. Para darle volumen a la nariz. Y tres. Si deseo darle un poquito más grueso. Lo puede hacer. Cuatro. ¿No? Y ahí estaría ya delimitada la nariz del muñeco. Lo que me queda ahora es hacer el bordado de los ojos, la boca y el cabello. Vamos a hacer el bordado de los ojos. Para esto yo tengo que tener en cuenta que cuando yo voy tejiendo, terminando las filas con puntos deslizados, el tejido adquiere cierta inclinación. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer para ubicar el ojo derecho es contar dos medios puntos hacia la derecha. Uno, dos. Y contar una fila hacia arriba. Eso quiere decir que la pupila de este ojo lo voy a realizar aquí. Entonces puedo ingresar por el cuello. Ya que en el cuello hay un color negro para esconder el hilo. Y miren. ¿No? A la altura de la nariz. Dos medios puntos. Uno, dos. Subo una fila. Y en este medio punto yo voy a contornearlo de tal manera que voy a delimitar primero un cuadrado. Sobre ese medio punto. De esta manera. Una vez que he delimitado el cuadrado, para rellenarlo, voy a realizar dentro una X. Para así poder llenar todos los espacios. Ahora, ¿Dónde voy a ubicar yo el ojo del lado izquierdo? Como la inclinación del tejido siempre viene hacia este lado, yo para este caso voy a contar ya no dos, sino tres medios puntos. Uno, dos y tres. Y sobre encima del tercer medio punto, voy a hacer la delimitación sobre el tercer medio punto, hacia el lado derecho. Voy a repetir lo mismo. Voy a repetir lo mismo, voy a delimitar un cuadradito, así. Que luego voy a rellenar al centro con una X para que se vea todo relleno. Y así me estaría quedando la parte de la pupila del muñeco. Lo que me queda aquí, puedo rematarlo a nivel del cuello. Así. Otra manera de poder ubicar la zona de la pupila del muñeco, es contar en la fila número 12, y a la altura de la orejita, tres puntos y medio. Uno, dos, tres y medio. Lo mismo pasa acá, fila número 12. Uno, dos, tres y medio. Y colocamos el cuadradito, que hoy ya les he enseñado cómo se borda, que vendrían a ser las pupilas. Ahora, lo que nos queda, es hacer el iris del muñeco. Para eso yo voy a utilizar el color celeste. Y lo que voy a hacer es rodear el cuadrado que ya realicé con negro. Y simplemente es como si formara un cuadradito que está por encima de lo que yo ya he bordado. De esta manera. Y entramos por las esquinas y rodeamos el bordado del negro. Así. Terminamos acá y pasamos al otro ojito. Si la nariz no les gusta de que sea muy ancha, utilizando dos medios puntos, yo lo puedo reducir y lo puedo hacer exactamente en el centro, utilizando solamente el ancho de un medio punto. Acá también repetimos y bordeamos la pupila del ojo, en este caso con el color celeste. Luego de esto, termino y lo llevo por detrás y simplemente lo voy a cortar. Listo. Ahora, tengo que hacer la parte blanca del ojo, voy a cambiar el hilo a ese color. Y lo primero que voy a delimitar mediante un bordado, a través de cadenas, es el alrededor del ojo, de la siguiente forma. Tengo que empezar por el extremo interno del ojo y voy a ir contorneando con cadenas, de tal manera que hacia el centro es mucho más delgado y hacia afuera voy a subir una fila hacia el costado, un punto hacia el lado y hacia abajo también un medio punto. Aquí les voy a mostrar, empezamos por el mismo huequito donde hemos dejado la parte celeste. De esta manera y vamos a bordar con, en forma de cadenetas, así. Y lo vamos a hacer bien pegadito a la parte celeste. Yo aquí voy a pegarme bien y voy a bordar dos cadenetas que van a estar bien pegaditas hacia la parte interna del ojo. Después de esto voy a subir una fila y voy a tratar de darle una especie de curva para que se haga el ojo de manera redondeada, así. Acá también me voy un punto hacia la zona externa, así. Y acá miren, está quedando un espacio. Acá, como ya pasé un punto, voy a empezar a bajar, siempre tratando de darle una forma circular, así. Aquí también vamos bajando, listo. Así, de esta manera. Y finalmente bajo una fila también. Para terminar el círculo. Y ya me voy pegando hacia la parte donde yo inicié. Una vez que termino de bordar con estas cadenetas todo el contorno del ojo, lo que me queda es rellenar los espacios donde todavía se nota el color de la piel del muñeco. Y simplemente voy a pasar con el hilo a través de todos los espacios, de tal manera que se rellenen todas estas zonas de color blanco. Cuando terminemos de rellenar todas estas zonas, lo que me queda es darle este brillito que tiene aquí en la pupila. Y para esto voy a ingresar más o menos a esta altura. Esta altura del ojito, en la parte negrita, hacia la altura del extremo superior externo. Y ya se forma la chispita de la luz del ojito. Y estaría terminando el bordado de este ojo. Y el mismo procedimiento lo voy a repetir para el otro lado. Me estaría quedando ahí. Y ya se forma la chispita de la luz del ojito. Y ya se forma la chispita de la luz del ojito.